Victoria de Marichalar, muy apropiadamente, se ha ganado el título de la It Girl de la Casa Real Española. Con su creciente fama se ha despertado un interés por conocer no solo los detalles de cada uno de sus fabulosos looks, sino también de su vida personal. La pregunta que se hace en muchos es si tiene dueño el corazón de la sobrina del rey Felipe VI. Hubo un momento donde la respuesta era muy fácil, pues Victoria Federica no dudaba en publicar las imágenes más románticas con Jorge Bárcenas. No obstante, tras dar por culminado el noviazgo de casi tres años, a la hija de la infanta Elena se le ha relacionado con varias personas. Quien sonó más fuerte como el posible nuevo guardián de sus emociones fue Andrés Roca Rey Valdés. Con imágenes como esta, donde el famoso torero felicitaba por su cumpleaños a su querida Victoria y con la nieta de Don Juan Carlos apoyando a la gran promesa peruana del toreo en más de una ocasión, la conclusión no era nada descabellada. En Málaga, incluso Roca Rey brindó un toro a Victoria Federica por el futuro de la fiesta y por poder seguir disfrutándolo todos juntos. Sería bastante lógico que la hip girl hubiese buscado el amor sobre el ruedo, pues es un escenario que conoce muy bien tanto ella como el resto de su familia. A lo largo de su vida ha disfrutado de numerosas corridas junto a Don Juan Carlos e incluso los reyes Felipe y Leticia cuando todavía eran príncipes de Asturias. Se mostraron de lo más enamorados sobre el palco de esta fiesta con gran sello español. Victoria Federica hasta viajó al país natal del diestro peruano en octubre, justo cuando Roca Rey también se encontraba visitando Cajabamba. Ahora, según algunos reconocidos medios españoles, entre estos dos atractivos jóvenes solo habría una muy bonita amistad, pues quien habría cautivado a la sobrina de Felipe VI sería otro chico que permanece anónimo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?